El equipo azul de Hexatlón sufrirá un percance aéreo en su regreso de competir contra Rumanía, Antonio Rosique, informó que siete integrantes de este equipo ya no continuarían, por lo que entrarían nuevos participantes. En el capítulo 50 el conductor dio a conocer los nombres de los siete nuevos contendientes que ahora formarán parte de dicha competencia y se integrarán al equipo azul colosal. Eduardo Moren, atleta dedicado al triatlón. Adi Hernández, esgrimista mexicana, 24 años. Jimena Buenfil, patinadora de velocidad, 26 años. Diana Casillas, gimnasta rítmica, 20 años. Daniel Castillo, ciclista, 26 años. Yusef Farah, practicante de judo, rugby y corredor con obstáculos, 26 años. Alejandro Castro, gimnasta mexicano, 18 años. Cabe recordar, que el incidente se dio tras una falla mecánica que sufrió el avión a su regreso de Punta Cana, en el que viajaban Isabel, Gonzalo, Paola y Evelyn. Vivieron un episodio angustiante en el avión que los traía de regreso, punto punto punto. Fue un momento de turbulencia, una falla mecánica del avión. El avión por algunos segundos se precipitó, alcanzó a dar un giro de 360 grados. Pero gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe piloto estabilizó el avión, y lo aterrizó de forma segura en el aeropuerto. ¡Gracias!